Centenario 13 BA, 2219, estamos hablando de Nissan Sentra, modelo 2009. Esta edad presenta daños en parte delantera, dañando ufasia, ufasia con daño, parrilla, parrilla dañada, espejo lateral, derecho, no presenta con espejo, usamos partes bajas, estado lateral izquierdo, aparentemente sin daños en el costado lateral izquierdo. Rines placas, este, placa cero, con tres cuartos a media vida en yent. Parte trasera, no presenta daño en puerta cajuela, y algunos detalles en fasia. Costado lateral derecho, sin daños, solamente el espejo, no cuenta con espejo. Esta unidad aparentemente de inundación, sin daños en toleo del volante, transmisión automática. Conta con computadora, batería, Buen nivel de aceite. Conta con batería. Buen nivel de aceite. Ese está aqui. y, y,